Hace tres años que la señora Teresa Valle espera por dos operaciones que le den una mayor movilidad en su día a día. En el mes de junio conocíamos su historia y la semana recién pasada nos enterábamos que recibiría la primera de ellas. Y así fue, ya que a su problema de la pierna derecha fue intervenido con una operación que se pudo desarrollar en el hospital Claudio Vicuña de San Antonio. Hoy ya se encuentra en su casa el pasaje Hasson de Yoyeo, donde nos recibió, ya más tranquila y feliz, nos comentó su presente. Mucho mejor, no puedo decir que es espectacular ni bien, pero cómo estaba yo, cómo me encontraba, cómo me hicieron la otra entrevista ustedes que me vieron, cómo lloraba de impotencia, de dolor. Ahora estoy bien, con la ayuda de mi Dios. Una sanantonina que está mucho más tranquila y feliz luego de ser operada con las molestias normales de una intervención. Ya dio un primer gran paso, pero aún resta una segunda intervención, la que espera sea pronto y pueda mejorar su inconveniente en la cadera, segunda operación que le volvería a dar la movilidad que tanto necesita. Pero a la hora que ya esto evolucione, para remecer y ya seguir insistiendo con la cadera, porque ya ahí ya tendría que hacerme la rehabilitación, toda la terapia y ya ahí ya con la ayuda de Dios, como digo, yo estaría ya saliendo de este proceso tan doloroso que sigo para mí. En los últimos meses, ella solo podía salir al médico y levantarse al baño. El resto de su vida debía ser en su cama, acompañada de su televisor, lo que se hace aún más complicado luego de recibir una módica pensión. Es por esto que necesita poder recibir su segunda operación en la cadera que le deje una mayor movilidad. La señora Teresa aprovechó el espacio para agradecer también al personal del Hospital Claudio de Cuña de San Antonio que desarrolló esta esperada primera intervención. Dar la gracia a todos ustedes, a todos los que de una u otra manera me han dado fuerza para salir de esta operación y seguir adelante porque tengo que seguir adelante con la ayuda de Dios. Luego de varios años de espera comienza a llegar las buenas noticias para la señora Teresa, ya que luego que se viralizara su historia en nuestro medio de comunicación, muchas personas se han interesado en colaborar en su día a día. Mientras todo esto pasa, nosotros nos mantendremos pendientes a que se concrete su segunda intervención a la cadera, que le pueda volver a dar la movilidad que tanto necesita para comenzar a tener una vida normal. Mientras ella seguirá a la espera de esta intervención, ya mucho más tranquila y feliz luego de dar este primer gran paso en su salud. Gracias. 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 Gracias.